¿Cómo lo consigues? Es cuestión de ritmo. Me refiero a tu pelo. Está perfecto. Solo uso Wasango Anticaspa. ¿Un champú Anticaspa? ¿Un pelo así de bonito con un Anticaspa? Imposible. Wasango Anticaspa con su sistema acondicionador suaviza y separa tu pelo uno a uno para que se mueva libremente y vuelva a su sitio de forma natural y sin caspa. Wasango Anticaspa, pero en movimiento y sin caspa. ¡Qué rápido has aprendido! ¿Qué aspeto, Taur? No le hagan la pena de aspetar. Sotoboche. Nada es más sugerente que un susurro. Sotoboche, de Laura Villotiva. Orfeón Donostiarra. 1897-1997. El mejor regalo para sus oídos. Ya en su tienda de discos. RTVE Música. Odefa Berger, está en ti. Un vaquero Monbebé siempre encima de la silla necesita estar seco y cómodo. Por eso, solo Monbebé tiene nuevos cierres multiusos extensibles para un ajuste excelente. ¡Exclusivos de Monbebé! Hasta el gran jefe, Pompi Seco, se une a nuestros vaqueros. ¡Jaú! Y después de celebrarlo en el salón, el mejorado sistema mantiene seco de Monbebé, le conserva horas y horas seco y más cómodo. Monbebé, no hay pañal más seco. Algo está cambiando. Descubre el nuevo Wash & Go Anticaspa. Pelo más manejable y sin caspa. Nuevo Wash & Go Anticaspa. En este territorio, solo Monbebé tiene cierres multiusos extensibles para un ajuste excelente. Monbebé, no hay pañal más seco. Sé tú mismo. Piensa a tu manera. Ponte lo que te gusta. No te compliques. Hugo. ¿Hugo? Fresca, sencilla. ¡Hey! Tú conoces lo bueno con solo olerlo. Hugo. Don't imitate. In the make. La máxima competición del baloncesto continental en la 2. En directo, Estudiantes Oporto. Décima jornada de la Euroliga. Los colegiales buscan la tercera plaza del grupo. Estudiantes Oporto, el miércoles por la tarde en Laos. Han llamado al 9-1-9-2-1-1-1-2-3. Si pensaba hablar con Guzmán, espere sentado porque no hace más que ver Vía Digital. Ahora Movistar te conecta a Vía Digital con 8 películas de regalo. Y gratis el alta en Movistar y 3.000 pesetas en llamadas. Pasa unas navidades de cine. ¡Hey! ¡Te cuento la película! Yacaré. Yacaré oro. Yacaré oro. El corazón del tiempo. Las pastillas coqui alivian los síntomas de irritación de garganta, ronquera y afonía. Pastillas coqui de mentol y tirotricina. ¡Coqui! Este anuncio es de un medicamento. Lea detenidamente las instrucciones de uso. En caso de duda, consulte con su farmacéutico. El nuevo teléfono móvil Nokia 3110 hace su comunicación más sencilla. Para hacer una llamada, memorizar un nombre o enviar un mensaje, pulse solo un botón. El Nokia Navi Key. El botón inteligente de Nokia. Nokia. Connecting People. Voy a matar a una mujer. ¿Cree usted que es un asesino en serie? Prepárate para sufrir la intriga, la pasión y la traición al límite. Pedrito, bonito. ¿Dónde estás? Es mi tía Juli. Que desde que dejaste la bici te veo menos que antes. A la tía Juli lo que le gusta es hablar. Al menos en la vida podías tener un detalle y regalarme un móvil. Un móvil line, tía. Un móvil line. Sí, sí. Lo que tú quieras. Pero sobre todo no me metas en líos, ¿eh? Tranquila, mujer, que con el sistema prepago de móvil line no hay líos, ni papeleos, ni facturas. Y como es más barato, tienes más tiempo para hablar. Entonces, ¿vamos a poder hablar más? Claro. Mucho más.